Música Existen muchas formas diferentes de hacer las cosas Música Hola Oscar Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Recuerdas la lectura que nos dejó hoy Marieta? ¿Lectura? Sí, lectura Para mañana Para mañana No, pero ya me pongo en eso con mis compañeros Listo, vamos Gracias Un momento Nadie lo diría, a primera vista los ojos del hombre parecen sanos El iris se presenta en hilo luminoso, la esclerótica blanca combata como porcelana Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia Comprender las diferentes formas de ser y estar en el mundo Lo hace mejor para todos Música 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 Música